Pueblo Navajo, es todo muy hermoso Pueblo Navajo, aquí sí te escuchamos Pueblo Navajo, es todo muy hermoso Pueblo Navajo, aquí sí te escuchamos Pueblo Navajo, es todo muy hermoso Pueblo Navajo, aquí sí te escuchamos Pueblo Navajo, es todo muy hermoso Pueblo Navajo, aquí sí te escuchamos Pueblo Navajo, es todo muy hermoso Pueblo Navajo, es todo muy hermoso Pueblo Navajo, es todo muy hermoso Ya estamos aquí, ya estamos aquí ¿Qué? Estamos aquí ¿Ese sonó ese grito? Espero que haya lastimado Ojalá no haya... Ese grito es de prueba, eh? Sí, es para ver si su celular todavía está apto para escuchar mis gritos Y si no, tal vez debería quitar el Pueblo Navajo porque hoy voy a gritar como loco Porque tenemos un programón, un maldito programón Excelente, maldita sea Tenemos un programón, secciones, eh, ¿cómo se llamó por el final del día? Tenemos secciones, así se llama como las secciones Liga de Mario Kart, Mortal Kombat, Daft Punk y no sé qué más El estudio... El estudio... El estudio de Tresquinas, Nelson El arte de cocinar a Nelson El arte de cocinar a Milhouse A Nelson Pero bueno, aquí estamos y como ya es costumbre, está el curro desempleado con nosotros Desempleado con nosotros Mauricio, el más empleado de todos Un súper mega empleado Y yo, Roberto Mora, medio empleado Y Saturnino Cardoso en los controles Ya le subí a Cabeto Excelente, excelente, lo bueno que siempre hay gente ahí muy atenta a lo que sucede A lo que sucede con las situaciones técnicas Por ejemplo, en este momento hay una transacción ocurriendo allá tras Bambalinas Ustedes no pueden verlo y no podrán verlo porque el satre tendría que picarle Pero se paró porque está haciendo... Ah, pero no... No, pero es público, es el público Es el público Y no solo eso, se me había olvidado que la última vez que vi el Víctor le dije, tú cáele ¿Ah, neta? Sí, dije, tú cáele Así que tenemos invitados especiales Y estará aquí para contar historias En función de los cinco años del Navajo Dijo que tenía un montón de historias que él quería contar y compartir con el pueblo navajo Dice, es que la gente tiene que saber que pasa más de lo que dice en ese trío de mequetrefes Y yo quiero, mira, trae un estilo similar al mío, me da gusto estar en onda con la chaviza En onda con la chaviza Este tremendo gorrito Patrocinado por nada más y nada menos Rodamientos y retenes Todavía en ruedas seguro Si usted me está buscando, me busca ahí en la futurosal de Cortés Los mejores valeros para tu... Y Cortés casi esquina con México, Quintana Roo, para ser más exactos Pero ahí estamos ¿Promoción no pagada? Los mejores valeros para tu... No, súper pagada Ok Súper pagada Si alguien ha aportado al Navajo, ha sido... Rodamientos y retenes Un saludo y muchas gracias, por cierto Los nenis en acción nos ponen cabello Los nenis ¿Eres neni, curro? Soy neni La neta no estoy muy seguro ¿Eres pro? ¿Eres FIFA? Soy el FIFA Ah, eres el FIFA Yo no sé qué son los nenis ¿Qué son los nenis? Las nenis Las nenis Ajá, las nenis Pero, pues, no quiero entrar en ese tema Porque... Ah, saludo polémico Yo tampoco me lo sé muy bien El cabieto, según... Yo citando al cabieto el día de ayer, dijo Son las chicas que venden todas en internet Ah, las nenis Sí Y pues, habrá que la gente que nos diga, ¿no? Que son las nenis Claro, su opinión La pregunta del día, ¿no? Hay memes, hay muchos memes Acer que las nenis ¿Quiénes son los verdaderos punks? No, pues, las nenis ¿Quiénes sostienen la economía de México? Las nenis Ah Este... Hay muchas cosas ahí Pero no entiendo muy bien qué onda Yo, la verdad, no he tenido tiempo de sumergirme en las noticias de la porquería del internet Nos buscaron el diccionario que es nenis Es que me la he pasado muy ocupado Así que confío en que ustedes traen el contenido La marmaja el día de hoy El curro dijo que tiene una sección que está de pelos Pues hay que pasar Pues ya tenemos invitado, sorpresa, el Víctor Y vamos a hablar un poco al rato de... de... Más del aniversario del Navajo Pero qué tal si empezamos con... El primer tema que está en la lista Que creo que es... Eh... Dilo El tema de... Vamos a hablar un poco internacionalmente El tema del mame El tema del mame Y que a mí sí me duele, eh Yo... yo vi... Yo me enteré por el sater, hay que decirlo El sater yo me levanté muy temprano Y ya lo había compartido Claro, claro Ya... Y también por el vini de los... De los German Hayes Había puesto las dos manitas Así... Una dorada y una... Como... Como la señal del amor de los tocaiscos, no? Yo me enteré por el Fofo que puso un recuerdo de hace muchos años y no saben ni de qué estaba hablando y me dio cringe su publicación. Te dio cringe. Y luego ya vi de qué estaban hablando. Si puedes poner ahí la imagen, Sater, de lo que estamos hablando. Claro. Estamos hablando de la separación de la banda favorita, El Curro. Creo que en este momento sí es su banda favorita. En este momento, pero solo porque se separó. Solo porque se separó. La verdad es, te voy a decir algo. Dice un nombre, dice un nombre. Te voy a decir algo. Estamos hablando de la famosísima banda francesa. Ah, son franceses. Se llaman Daft Punk. Creo que los conocen. Familiarizado con ellos. Me imagino que todo el mundo está enterado de que se separaron este año. Sacaron un video muy triste. Triste y bueno. Yo lo vi el video. Ah, te lo perdiste. No, bueno, no te lo has perdido porque puedes ir a verlo. El Mauro lloró. Yo, ¿cómo sabes? Bueno, me lo imaginé. Te lo imaginaste bien. Que algunas lagrimillas rodaron por mi mejilla y dije. A la banda que viste nacer desde. Dios mío. Around the World. En MTV. Around the World. En MTV todo el tiempo. Sí, claro. ¿Alguna vez los vieron en vivo ustedes? No, yo no. No. Sé que hubo gente que los vio en Coachella no hace mucho tiempo y pues ahorita están diciendo que fue la experiencia más increíble. Más grata. Sí. Sí, pues es el momento de eso. Son nobles y tocan bien, ¿no? Y tocan bien. Sí. Sí, la verdad un tremendo abandononón. Este, muy buena discografía que dejaron un legado súper bueno para disfrutarlo de principio a fin. No son discos que los pones y de verdad lo puedes disfrutar de principio a fin. En particular mi favorito es uno de los más recientes, el Random Access Memory. El más reciente. El último que sacaron. Este, creo que fue de verdad pues su obra maestra, tal vez si hay que decirlo, con muy buenas colaboraciones, con canciones que son para mí pues, no sé, reveladoras, vamos a decirlo así. Y pues sí, es momento de mamar, yo voy a mamar, voy a mamar a Daft Punk. Mamá, mamá, mamá. Mamá. Te voy a decir dónde los escuché por primera vez, los escuché en la... La famosísima película de Tron. Ah, a mí me gustó mucho ese soundtrack de Tron. En el 2010. A mí también me gustó mucho. No me gustó mucho la película en realidad, pero el soundtrack está chilo. Y hasta salen ahí en una... En unos putazos de acá. En una discoteca casa. Y los voy a sacar. Parece que son grandes fans de Tron. Parece que disfrutaron mucho más Tron de lo que querían. Me gusta más el juego de Tron. Yo estoy diciendo que no me gustó tanto la película de Tron, me gustó el soundtrack. Y luego también vi la original, dije, ah, pues vamos a ver la original y si tampoco como que no, 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 no. Ah, me apago... No, sí, es que esto es lo original. No sale Daft Punk. No sale Daft Punk. No sale Daft Punk. No, no, tienes que verla, es que aquí salió de lo original. Acá, pinches motillos de acá, de pixeles de acá. No he visto ninguna de las dos, la verdad. Y todo se ve azul. Sí, todo se ve azul de acá. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Cuando se murió... Pakustán Lee. Sí, más feo que cuando se murió Pakustán Lee. Mucho más feo que cuando se murió Maradona. Sí, sí. Sí, completamente. Hace rato está hablando con el Sater precisamente de este suceso de Daft Punk, que yo le dije, y no será un publicity stunt acá que están haciendo, porque dice, porque dijo, no, pues chance y la imagen que dice de 1980 y algo a 2021. 1990 y... Es una era. Tal vez hasta van a sacar, ajá, una era y después van a salir con cabezas de dinosaurios así, o ya se van a quitar las máscaras, los cascos. Sí, qué huevada, ya a lo mejor están cansados de usar máscara. Nunca se lo quitaron, en realidad. Yo no los he visto sin su casco. Yo recuerdo haberlos visto vagamente. ¿No sé si recuerdan? Fotos, puedes goclearlo, ¿hay fotos? Ah, sí, 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 o sea, hay fotos. Sí, tienen ese estilo, ¿no? Son franceses, se ven franceses. Hay que tener pelo largo, creo. Sí, bueno, son chicos cool, ¿no? Alguna vez vieron la película que es como un anime del disco del Discovery. No, no es Tron. Bueno, es el disco del Discovery en 2001. Stellar, no sé qué. No recuerdo cómo se llama. No, 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 esa es la de Jango en cadenas. Es la de Jango, es la de Jango, es de Quentin Tarantin. Tarantin, oh. Bueno, es que en realidad yo no sé mucho de Daft Punk, nomás siempre los veía en la tele. Deberías buscarlos, amigo. Yo tampoco soy tan fan a ese nivel, pero pues como vi en un comentario de internet decía, me duele porque es de las bandas que cada que sacaban un disco, al menos quería escuchar, escucharlo una vez, ¿no? Sí, como que sí me creaba esa expectativa de, de que iba a hacer algo bueno. De, ay, a ver, a ver, a ver qué traen estos güeyes, ¿no? Seguramente van a seguir haciendo música por su lado, no creo que. Tal vez ya no se les ocurrió qué hacer, ¿no? Como que hicieron música electrónica, samplearon, hicieron un disco funky acá y le dijeron, ay, güey, pues ya nos gastamos todos los recursos. No tienen ningún disco que sea malo en realidad, ¿no? O sea, todos son muy divertidos de escuchar. Yo creo que tuvieron un problema con el fisco, un problema de contratos, que a lo mejor ya no les convenía tanto seguir como Daft Punk, dejarlo morir y iban a ganar más dinero haciéndolo así y siguiendo, o sea, creo que. Yo pienso que es eso. Algo por ahí. Están a quitar los cascos y ahora somos Miguel y Luis. Puff Dunk. Puff Dunk. Puff Dunk. Puff Dunk. Duff Metal. Duff Hunt. Ah, Duff Rock. Robot Rock. Duff Ska. Lo que me lleva al siguiente tema, Curro, tuvimos la oportunidad de andar echando cotorreo con una bandilla de Ska, cuéntales por favor, porque necesito... ¿Ya está por acá? Este sábado pasado. Está atorado, se le iba a echar la cara el curro, me da pena. Este sábado pasado nos fuimos a Tecate, el aclamado lugar licor y esmeralda la verdad nunca había estado ahí y se me va a hacer algo lo mejor del mundo, quisiera quedarme a vivir ahí me dio risa que el Rubén dijo neta wey, háblenme, yo siempre estoy aquí siempre ¿qué te parecieron sus perros? me parece que se parece mucho al Gabo ah sí, de hecho está igualito al Sato sus perros están igualitos al Sato ¿qué te parece al Gabo? el Rubén ¿qué te parecieron los perros? creo que se parecen al Gabo no, los perros del Rubén se parecen mucho al Sato, al perro de Ernesto Moreno son como personas iguales de hecho les tomé una foto si, esos perritos son muy famosos cualquier persona que haya ido a los licores esmeralda saben quién es el Rubén el dueño, que le mandamos un saludo y un agradecimiento por poner la casa para amar tremenda fiesta me da gusto ver al Sater volver sonriendo habiendo logrado su objetivo aún con cubrebocas se le debe sí, claro viene brillando de felicidad qué bueno Sater que lo lograste Sater, puedes poner por ahí el póster de los Sea Lion por favor ah sí, empezamos a hablar de los Sky y todo porque esto marca yo creo un inicio al renacimiento los eventos por lo menos aquí en la Baja California es uno de los pocos lugares que bajo las medidas preventivas bajo las limitaciones ya está haciendo eventos en vivo sí, hay que decirlo había un protocolo protocolo COVID se mantenía la sana distancia la gente utilizó cubrebocas todo el tiempo utilizaron gel sanitizante no usaron camisa todo el tiempo eso sí hubo cupo limitado hubo cupo limitado pero sin embargo sí fue un evento ya más en forma de lo que uno está acostumbrado a lo que es un toquín increíble, increíble cómo vuela la comida aquí gracias ahí les encargo la marca escóndelo detrás de yo no quiero que una transnacional nada, no es cierto estoy jugando haz lo que quieras este y y les comento esto porque la verdad si tienen la oportunidad de ir a cualquier evento en los Licores Esmeralda hágalo es uno de los mejores lugares para disfrutar música en vivo hay que decirlo independiente en su mayoría bandas que están digamos gestionando un proyecto que hace sus propias canciones y aunque los Silla y Honorita nada más tienen unas poquitas ya ya proyectan esa esa intención y la mayoría de los eventos son son así son es el apoyar la escena independiente la neta una felicitación y un exhorto a los demás venues de la Baja California y conexos convexos y adheridos que que sean más como los Licores Esmeralda y que inviten más bandas como si es justo lo que estamos hablando allá si si definitivamente hace falta lugares así en al menos aquí se trata de mamar deberían de haberle puesto mamadero mamar mamar Mauricio mamando que verga la M de M de Ricio mamador 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 Ricio mamante oye yo les quería preguntar a ustedes que estuvieron ahí en un talking como como veían a la gente o sea que es es como si nunca hubiera habido pandemia o sea nada más que todos traen coreos es lo que quería saber si como si nunca hubiera habido pandemia o como que la pandemia los hizo como no 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 mira en el slam que hubo slam desde el o sea hay que hay que mencionarlo tocaron dos bandas más la banda anterior nosotros fueron los perverts que tocan así como un surf punk ya sabes esto está algo de moda y y tocaban este estilo de música y la gente estaba reaccionando bien me pusieron una brisa en su slam había slam desde esa banda o sea si me entiendes no se esperaron a la última banda desde la segunda banda ya había un slam pero obviamente ya con la tercera banda ya la gente con unas chaves más en el sistema se volvió un hiper mega desmadre sabes que yo nunca y a la bestia increíble o sea era un slam donde llevaban a gente arriba yo nunca había visto eso y eso estuvo muy chistoso porque yo si lo había visto pero pues no mames tenía años me recordó a la escuela de rock cuando me hizo latir el corazón de nuevo cuando Jack Black se lanza acá al escenario mi corazón no había latido en unos años y pum empezó así como como que volvió a la vida un poco con eso me dio esperanza de vida dije a la verga no la neta la neta sí la neta sí fue una experiencia muy agradable volver a tocar en vivo con ese tipo de público con gente bien entregada porque sabe pues que estuvo encerrado un año y no se lo van a guardar y eso estuvo bien chingón y también que la raza cuando salga pues que se divierta que aproveche y se vuelva loca pues que no no se han de ir reservando porque la neta cualquier rato los vuelven a encerrar y ahí los guachos y pues los Z-Lion van a volver a Tijuana no vuelven a no vuelven a salir pero ahora Tijuana en el Black Box yo además quiero dar un saludito bien rápido ahí a los a los Happy Picnic que fue la primera banda a los Happy Picnic y también a los Pervers que la verdad nos trataron muy bien estaban animando a la raza para que se quedaran a escucharnos nos tratamos un chingo en acomodarnos pero ahí se quedó la raza y cuando empezamos a tocar pues estaba hasta el culo con cupo limitado hasta el culo hasta donde se permitía responsablemente el nuevo culo el nuevo culo un culito más pequeño y pues si vamos a volver a ir a muy formado bien duro sabroso pero más pequeño y bien animado vamos a volver a salir de aquí de Ensenada la próxima semana el sábado vamos a estar presentándonos en el Black Box en Tijuana es de esta la que sigue la próxima sería la próxima ya me había cagado está ahí mal estar aquí o no hay pláticas hay tentativa sigan a los Sea Lion Rudis en donde yo y el curro tenemos la pues que dicha vamos a decir dicha de tocar juntos no nomás hablamos juntos ya también mi mentor yo ya nomás toco con él también toco con él ahora nada más falta con el Sater próximamente y Sater esperemos que toques con nosotros no estabas cuando estábamos hablando de lo de Daft Punk como que ibas y venías ahora te veo feliz te hacía falta comer papitas del McDonald's saludos a Ronald a Ronald a Ronald a ser reciente a Ronald un saludo todo estuvo bajo control estás triste porque porque están muertos ahora bueno no están muertos estamos hablando estamos hablando de Daft Punk el putazo ni se sintió porque ya tenían tiempo sin sacar nada pero le han dicho que iban a sacar cosas estás vacío por dentro pero es que los cuatro que sacaron para mí son una chingonería y pues sí que malo una pérdida es una pérdida una pérdida es una pérdida LOL pero sí ojalá quizás un día hagan su regreso y cobren de más pero pues así es este pedo la clave ahí es que pueden poner a quien sea después yo creo que se retrasaron algo para salir en el cementerio Navajo de la semana pasada no querían salir no querían salir se aguantaron se aguantaron y dijeron no queremos no queremos estar en el programa de esos y pues nuestra investigación no llega hasta Francia lamentablemente está más llega hasta maneadero y yo creo que ahí sacaba la conecta ya de Tijuana de Rosarito en adelante ya la gente nos desprecia más sí y no sabemos nada sí no sabemos nada de ellos ¿por qué te pasa si pasamos ahorita que te estás comiendo tu hamburguesita qué dice la gente ¿no? vamos a hablar qué dice la gente disculpa que interrumpamos tus deliciosas papitas pero a ver de Cristiano Magnalo a ver yo tengo que ir ok pero no es que está algo trabado por aquí pone el Chava ya vamos con el encargo muy bien muy bueno el caballeta nos puso súbanle patrocinado por cerveza síncopa 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 cerveza síncopa síncopa miren ahorita que levantas ese ese lo pueden comprar aquí tan solo cincuenta pesitos de hecho deberíamos usarlo miren ¿qué te parece? miren me gusta me gusta este ¿qué más? ¿qué más tenemos por ahí? saludos navajeños pone el Wong Wong participante de la nueva liga de Mario Kart que más al ratito estaremos hablando de ella es uno de los de los de los rivales de hecho es uno de los más pesados es promesa es promesa joven promesa el campeón es el Mauricio pero la liga ahorita vamos a explicar bien pero mañana empieza es bueno por el Mario Tenis yo se lo voy a decir que a la hora de la hora es el campeón de Mario Tenis es el campeón el Wong no tiene honor estuviste cerca pero esta es la final de Mario Tenis eres el Cruz Azul ¿no? eres el Cruz Azul se está repitiendo de nuevo ok hay gente ahí si hay gente catorce hola hola pone también el cabetón bueno el Kevin pone ejele que hubo que hubo el Kelvin el Kevin Ramírez el Kevin el Kevin que deberían de estar ensayando aquí pero lamentablemente su ensayo se canceló un saludo a todos los integrantes del proyecto Morán recuerden que ahí está su sesión clandestina trepada en el canal del Navajo está re chilo hago un solo bien chilo acá y ahorita les vamos a hablar un poquito de las sesiones clandestinas de que andamos haciendo respecto a eso tenemos ahí un material exclusivo de lo que se viene y obviamente recordarles que tenemos a la venta esta maravillosa película Goldilocks and the three bears rico sexo y plus three other great cartoons otras tres caricaturas chilas y pues a la venta o si quieren que la veamos y les demos nuestra reseña también también se vende no 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 ese no ese es que puedes venir usarlo cuando quieras muy bien pero bueno la gente ha hablado también pone aquí el cabeto pone muchas cosas el cabeto a ver pues léelo todo lo escuchamos licores esmeralda es la razón por la que muchos artistas emergentes prefieren presentarse en Tecate que en el Senado ay 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 fuerte declaración pues si la verdad si si no no está mintiendo la verdad sobre todo porque el Rubén invierte en traer a los artistas y no espera que le caigan de rebote y que le cuesten la mitad o un tercio y agarrarlo un domingo o sea el vato de verdad si se arriesga y agarra el día chingón agarra el viernes el sábado o el que mejor le convenga a él porque si pone feria y no está esperando que le caiga de rebote aunque mucha gente lo que pasa aquí es que mucha gente se caga también con el bar de preferencia para los eventos de aquí se cagan que tiene buen sonido pues no es que tiene buen sonido y tiene buen escenario está muy muy chido yo nunca había ido la verdad estoy a ese lugar donde hicimos si está grande pues el licor está chiquito digamos que no está muy grande pero este pero no si le cabe o sea si cabe bastante gente y aparte es al aire libre tiene digamos un patio que ahí como por si te quiere retirar un poco del desmadre tienes unos licores a un lado así es y puedes ver los perritos siete perros ¿cuáles perritos? un chorro de sapos si un montón de perritos muy bonitos la verdad también pone aquí el cabeto y Pobrifo se presentó ahí en diciembre del 2020 estuvo chingón también ah bueno ah bueno no fui pero no lo dudo no lo dudo que estuvo bien nosotros también nos presentamos ahí una vez que vomité en el camino y pero que bueno recuerdos que bueno que lo mencionas si si siempre hablar de vomito mientras están comiendo sobre todo cuando se está tomando cerveza y y comiendo cochinero ¿no? también pone aquí Roberto Gray ¿cuándo la liga de smash 64? ¿cuándo? 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 la liga de smash también próximamente vamos a empezar con la liga de Mario Kart miren les explicaremos cómo va a hacer el pedo vamos a hablar de eso para que para que entiendan de una vez una vez cómo está la movida vamos a hacer muy breves porque si estás interesado podemos hablarlo no tiene que ser exactamente todo por aquí ¿verdad? pero vamos a hacer jueves de juegos vamos a estar haciendo torneos ¿puedo poner la imagen de Mario Kart por favor? no todos los todos los jueves vamos a estar haciendo torneos y digamos estas convivencias alrededor de los videojuegos vamos a empezar haciendo este torneo del del Mario Kart pero obviamente si ustedes quieren venir a darse unas retas de smash quieren venir a jugar fifa quieren venir a jugar cualquier otra cosa si quieren traer su consola si quieren venir a jugar Dragon Ball FighterZ o el smash del más nuevo todos los jueves está el Navajo 2 disponible para que venga y se armen sus chingadasos virtuales aquí en pantalla ahorita está apareciendo lo que es el está aquí aquí la liga de Mario Kart la liga de Mario Kart que empieza justamente mañana esto se va a transmitir en vivo también por el Facebook del de abajo próximamente en Twitch tal vez tal vez sí seguramente seguramente sabes que me encontré al este legendario Marihua en unas retas de smash hace poco ¿en serio? ah saludos ¿dónde? Marihua fuimos al Beyond Gaming un saludito a Beyond Gaming promesión no pagada todos los domingos y este y hacen retas de smash y hay raza bien pesada pesadísima pero morros así del sátaro de mi edad y pues también pesados y lleva el Marihua es que hagan el jueves siempre llega así el güey no queda como de la nada ¿no? a ver a ver así es ese así es ese señor hay que decirlo es un señor ya está muy grande ya ha estudiado pero pues aquí vamos a estar los jueves ya el domingo si ustedes quieren ir a donde quieran ir pues vayan pero los jueves aquí vamos a estar en el Navajo una pequeña explicación de cómo va a funcionar la liga para que las porque esto es para invitarlos para que vean el torneo la liga es una liga no es un torneo de un día sino que son cuatro fechas que comienzan a partir de mañana y todos los jueves a las 8 pm se hace la transmisión en vivo del torneo van a ver los competidores qué mono quién es cada quien y va a ser a base de sumación de puntos los que queden pues el que queden primero el que sume más va a ganar el que sume más a través de las matemáticas hijo matemáticas el que gane más a través de las de los cuatro fechas pues es el ganador y va a ganar un premio que todavía no hemos dicho que es pues miren va a haber un billetillo por ahí de esos chilos de color azulito tal vez así como medio morado quién sabe depende de cuánta gente venga y la verdad aquí la cosa es pues jugar sacar el estrés sacar la malilla de hecho hay que mencionarlo el dinero no es tan importante y por eso cuesta 25 pesos cada que usted venga yo pido el mario yo pido el mario así hay que decirlo cuesta 25 pesos el día yo sí pero si usted decide entrar a la liga de que quiere entrar a la liga pues ya es un compromiso contamos con usted los cuatro jueves sí pues no queremos que pase como la otra vez que ah que les voy a partir su que no sé qué y al mero día y al final no vinieron aunque también hay que decirlo es cierto estamos preparados para 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 cualquier situación que a lo mejor tú quieres venir a jugar un solo día puedes participar representando al pueblo navajo no es exactamente que sea tu nombre sino te toca sumas junto con un güey que vino la semana pasada y tú no viniste pero pues ahí va y a lo mejor gana el pueblo eso le comentaba al sáteros ya hay unos que somos seguros yo voy a participar yo voy a yo el el que sigue no puedo pero yo le entro el que sigue puede ser el del pueblo navajo puede ir al pueblo navajo y que sume puntos y puede y puede haber varios de pueblo navajo todo depende de cuánta gente venga y si de repente le hace falta completar ahí unas carreras pues ahí le sacamos un promedio ahí está y aquí lo escuchó primero aquí la liga mario carl 64 recuérdelo solo en abajo team kong por favor recuérdelo todos los jueves jueves lo que le interese mándenos un mensaje a la página mensajito por teléfono como usted guste curro estás listo para la liga crees que ahora si tienes algo que dar o vas a hacer el ridículo como en el torneo mira yo siempre voy a ser ridículo en los torneos de mario kart aquí la presión como que te come me come mucho pero digamos que en el smash si soy más avanzado la verdad es que no hemos jugado bueno al menos yo no he jugado lo suficiente como para estar al nivel de estos vatos en el mario kart pero en el smash si que doy pelea muchachos si eso es lo que quieres decir así como decir no soy tan bueno para este pero soy muy bueno para este nos vemos en ese no te preocupes no te preocupes porque puede ser que se arme un torneo así en chinga mañana también y lo transmitamos total a nosotros no nos importa la gente ya lo está pidiendo o sea que si lo vamos a hacer si quieren venir a jugar smash mañana hacemos un torneo en putiza oye no se vale menos pero cuesta 25 pesos por el amor de dios no se vale por términos no se vale en las reglas el que lo agarre ya aquí están poniendo team kong team toad este yo ya dije team mario miren algo algo que que tiene que quedar bien claro en todo esto del torneo de esta liga de mario kart es que pues sean tan caballeros como ustedes crean que tengan que ser si creen que para ganar tienen que ganarle a un vato acá el monito pues gáneselo a la mala no pues total si no pues pregúntale oye yo lo quiero ahí platíquenlo ustedes saben si ustedes quieren hacer el pinche atajo de hecho eso ocurrió eso ocurrió en el de Wario no recuerdo si ocurrió el chino lo hizo el chino lo hizo pero porque andaba valiendo pero eso le ayudó le ayudó pero mira no lo ayudó al final porque no fue campeón si pues pero en la liga en la liga es diferente o sea un torneo un torneo relámpago puede todo puede pasar y puedes perder o puedes ganar en un instante pero en una liga tienes que ser costado este es el lead tienes que ser costado ajá es el lead como dice el el anuncio de Memochoa ¿no? de YouTube por estar en este equipo tienes que darlo todo velocidad ¿no lo han visto? sale Memochoa sale Memochoa hablando de que de que de eso habla Memochoa de la liga de Mario Kart de la liga de Mario Kart Team Ochoa el anuncio que le mandamos hacer a Memochoa oye Team Ochoa allá volvió mira el Víctor se largó creo que vienen llegando nuestros amigos de cinco pa de cinco pa la manera la manera llegó el patrocinio señores un momento se cayó que estábamos esperando a ver quién sabe que se cayó yo voy a ver aquí el pues ¿qué te parece si pasamos a a la a la sección clandestina a la sección curro sección ah hay más secciones mías sí sí lo tengo preparado el curro nos trae una notición no ya ya lo dije era lo de lo de la funk ¿qué pasó con ah no es cierto ¿qué pasó con la otra bro? ah bueno tú traías una super sección bueno subiéndonos al al tren del mame este habiendo más mame en esta semana porque hubo mucho hubo bastante y la verdad es que ahora todos son fans de todo y está bien o sea eso me parece me parece muy bueno que la gente se quiera ir incorporando acá a las cosas y está bien que se haga fans de cosas chilas ¿no? sí como mortal kombat como mortal kombat exactamente que pues anunciaron su trailer ¿no? de la nueva película de mortal kombat después de veintitantos años que salió la última película que es una a mí me gusta de hecho creo que salió una en youtube ¿no? pero era un corto creo pero sí eso es un clásico de canal 5 es que hay hasta una serie que pasaban hay un chingo de cosas de mortal kombat hay caricaturas que la caricatura está bueno la pasaban en fox kids antes de evolucionar y ser jetix que tal vez tú lo conoces como jetix yo lo conocía como fox kids fox kids y ahí lo pasaban la caricatura de mortal kombat ¿no? y la primera película de mortal kombat mucha gente acá dice que está bien culera ¿quién es el malo? eh chan su yo la verdad no recuerdo y hay una parte 2 y una parte 3 que pasaban en el golden pero pues ¿en el golden? estaba difícil encontrarlas ya salía sindel salía chao khan era un desmadre ¿no? ya empezaba así el verdadero desmadre mire eso muchacho wow patrocinio sincopa cerveza sincopa sincopa cerveza sincopa 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 estamos hablando de mortal kombat acaso escuché estamos hablando de mortal kombat que por cierto también nos pudimos echar unas retas el jueves no estaría no estaría nada mal ahora en la mañana estaba viendo un en vivo de alguien que estaba jugando mortal kombat modificado con la chilindrina ese lo vamos a conseguir próximamente con los personajes de la de la recitada del chavo con ronaldo magnaldo sale también si sale ronaldo magnaldo sale el goku ¿no? el chavo el kiko don ramón y bueno por lo pronto vamos a jugar el de super yo creo me voy a traer el super el 3 el 3 es el machilo de todos yo le tengo cariño a los 64 es que el 3 son un puto de monos me lo voy a traer me voy a traer el super el jueves el 3 el 3 es el smash ultimate el 3 es el smash ultimate del mortal kombat y luego ya en los siguientes mortal kombat ya no salieron tantos monos pero va a salir una película ¿no? va a salir una película que se mira se mira muy chida la verdad bueno me gustó mucho te cagaste pues no me cagué te viniste y por qué estás hablando de eso ahorita te cagaste bueno te voy a decir espero que haya mucha sangre hay más sabores en la vida es lo que falta que haya sangre pues en las películas y sale como le truenan los brazos al jacks por eso digo por eso digo espero que haya mucha mucha sangre yo creo que eso es un buen indicio así como que si te mostraron eso aunque últimamente los trailers tienen la mala costumbre de mostrarlo todo ¿no? como dice spiderman si o sea como que los cortos a mí me gusta decirle cortos o a veces te venden la película diferente a lo que es y la película yo estaba traumado con el trailer de suicide squad y luego vi la película y es una basura yo solo sé que jack se parece a este güey pues con todo y el bigote es que yo la verdad no he visto el trailer de la película he visto como fotos y se ve como gráficos de playstation 5 pues como que la hicieron en playstation 5 como siempre tu hermana es la protagonista sonia 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 blay pues es la protagonista de todo siempre bueno si yo no sabía que ella era la principal es que son todos son todos o sea no pero digamos que la historia empieza con sonia hay una historia muy extensa para los que no conozcan pues habrá que ver la película habrá que ver como la manejan a ver si respetan el lore el guion de de como se llaman von tobias separados michael boom y no se que tobias bueno este los creadores pues de de mortal kombat maldita sea como se llaman ahí corríganme si lo dije mal tobias boom es uno el otro no me veo como se llama michael boom no se llama algo así no se y no se que tobias es el que sale cuando le haces toasty es uno de esos dos y a ver a ver si hacen un toasty en la película pero fatalities fatalities es lo que queremos ver queremos ver mira sabes que tú quieres ver yo quiero ver escenas de desnudos yo quiero ver hay que aprovechar la clasificación o con liu kane o sea eso es algo así como que la tensión romántica es a ver y porque no algo que mezcle las dos cosas tú quieres ver vergazos yo quiero ver amor vergazos y amor y amor es la combinación perfecta no pero liu kane está enamorado de la otra ninja ¿no? ¿cómo se llama? de kitana sí y de hecho y vamos a ver pero pues ya ese formato ahorita de películas ya va a ser como ponen en cines ¿no? pero ahora ya va a ser vea la noche yo en cinco años lo voy a ver en el canal cinco digamos ¿no? ¿para qué pagar? ¿siete? ¿siete? no la vas a ver en pirata no acá en pelispedia cuevana pelispedia cuevana tres sí cuevana punto io cuevana tres porque ya cancelamos la vas a ver en Pornhub la van a subir a Pornhub probablemente de hecho yo ve güey yo veía Mandalorian en Xvideos güey porque cada fin de semana subía Mandalorian en Xvideos güey ahí lo veía órale eres fanático de Xvideos digamos claro pues güey ahí estaba decía decía porno acá mexicano y Mandalorian vamos a ver qué es esto y me topé con Mandalorian el Mamalorian wow Mamalorian el Mandilonian increíble ¿no? lo que hace la gente por ver el Mandalorian navegar entre la pornografía increíble increíble ¿cómo lo logró? quién sabe ¿sabes que me gustó mucho el aspecto de Kano en la película? ¿te gusta? me gusta porque con pelo Kano 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 es el que tiene el ojo con cabello el que usa el foo pero tiene cabello tiene el ojo rojo oye ¿cómo crees que esté emocionado Guillermo Santos con esta película? con la película quizás no creo que le gusta el Guillermo Santos como que tiene la mente también le gustan las cosas de antes y medio chafas creo que va a decir que prefiere la película de antes ¿no? ajá como que lo que ya se tuvo tenía que decir de Mortal Kombat ya se dijo que por cierto que hablando del marihuana el rey de la primer película se parece al marihuana o sea se parece que se parecen un poco y hablando de Mortal Kombat Guillermo Santos es el campeón oficial de Mortal Kombat de Navajo todavía todavía pero pues seguramente llegará alguien que lo desbanque es bueno es muy bueno es más o menos bueno ¿qué ocurre ya es Mandalorian? aquí pone el Remy Medina ¿ya eres Mandalorian? Mandalorian yo ya soy Mandalorian ah sí es cierto Mandalorian felicidades felicidades o sea que llegue la felicidad ¿ya hablaron de ese tema o me lo perdí? no no decidimos no tocarlo spoilers si son super fans del curro pues ya lo saben felicítenos si lo tienen en Facebook si 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 lo maman ahora que vayan ¿qué más ¿qué más tenemos por ahí? pues yo creo que pasemos de gente ya he estado pues he estado comentando gente no sé si quieren que pase a esa sección sobres pues aquí ya se pusieron más con el MK2 dice el cabeto que es el mejor el Mortal Kombat 2 o sea porque tengo el 3 no pues no pues que traiga el 2 pues que saque unos 500 varos si lo consigo y me traigo el 2 yo traigo el 2 aquí se los traigo y sobres voy a traer un Killer Instinct ¿tú lo tienes? también tengo el Killer Instinct y el Mortal Kombat 2 esas películas público público de antaño con Golden ¿no? ay Golden huesos colorados huesos colorados algún día espero salir en Cinema Golden Choice no sea una no sea una soft porn pero salir así como ah sí sigan viendo ah como presentador sigan viendo la pornografía que sus padres pagan para ustedes aquí nos pone a Zeret Shavarin creo que se hace de allá de hace Ábalos hace Ábalos tú quieres ver Vergasos yo quiero ver Amores lo que comentabas ahorita con Mortal Kombat yo creo que es una buena combinación Vergasos y amor sí claro es que los vergasos son por amor claro no son no son por nada son porque hay amor defienden por salvar al amor de su vida o sea según a la humanidad no pero en realidad es porque voy a salvar a mi morra sino que voy a ser muerto ya muerto ¿qué? no mender muerto no sirvo a nada muerto no puedo ser si eras tan bueno ¿por qué te moriste? y aquí nos dejo un último statement en el cabeto dije que es el mejor pero en todos me los clavo ay a la verria el cabeto como siempre cabeto dices statements ¿no? no está bien que bueno porque la neta es bueno para el Mortal Kombat me da gusto que defienda ese orgullo pero nos lo vamos a traer a ver si es cierto a ver si es cierto porn gore ponen por aquí hashtag porn gore ¿qué puso el remi? y bueno tenemos material exclusivo de la última sesión clandestina que hemos estado haciendo este hay unas fotillos por ahí hay unas fotos que queremos compartirle estamos yo creo que para la siguiente semana ya la vamos a estar estrenando aquí si nomás hay unos detalles que estamos afinando para la sesión clandestina de nativo reggae nativo reggae que vinieron a grabar la semana pasada ya resta para ya dos canciones vinieron a grabar dos dos rolitas vamos a pasarles unas fotillos muy agradables de esos chicos muy guapos muy agraciados nos dimos adornaron muy bien en la bajo déjame decirte si estaba toda la vibra de ya en el cuarto de verdad que estaba la vibra de ya las moléculas las moléculas de mi cuerpo estaban vibrando a un ritmo muy agradable muy agradable la verdad vibra vibra agradablemente o no vibras no no pues estaba vibrando muy agradablemente la verdad nativo escuchando las rolitas de los nativos ahí tenemos una fotillo mira mira quien está ahí ah muy guapos hay otra foto no hay nosotros las vamos a subir ahí al instagram para que las vean bien no se preocupen no se preocupen pero pues aquí les damos un adelanto y un pequeño recordatorio de que pueden venir a Navajo a agendar su sesión clandestina y si no los han visto métanse a la página de youtube de Navajo Records suscríbanse vean las sesiones piden su tarjeta oficial Navajo Premium recuerden que pueden abogar porque me den trabajo aquí otra vez porque estoy desempleado una vez más la gente ya te apoyó una vez ya tú crees que te va a apoyar otra vez mira hashtag cumcurro por favor cumcurro cumcurro punto com ármate un only fans no pues no lo sé no lo sé creo que soy muy penoso soy muy penoso que poca fe carnal tienes muchos fans seguramente ellos quieran algo solo para ellos el 70% de la fanbase de Navajo es curro no tienes que salir en calzones no tienes que salir en calzones solamente puedes hacerles una rolita especial para ellos solo para ellos digo ya se piden extra queremos ver en calzones al Jona le hice una rola me enamoré del Jona cuando hicimos la cata de vinos aquí que le hice una rola que se llama Cyclone recuerdan esa rola tú la hiciste tú la hiciste tú la hiciste sticky fingers ay que buena esto está cheve un saludo al Jona un saludo a Sincopa que la neta la neta se siente la diferencia me estaba tomando una cerveza comercial y ahora me empiezo a tomar esta Sincopa y digo orale esto si es cerveza si de verdad esto tomaban los vikingos esto tomaba cuando el agua estaba tan contaminada que era mejor hacer cheve y tomar cheve que tomar agua si cuando dieron con eso si pero esta es la perfección de ese momento la verdad que ahora si pues me gustaría que estuviera aquí el Jona para que les explicara lo que estoy sintiendo yo no puedo solo puedo disfrutarlo y decirles que si tienen la oportunidad de comprarse una Sincopa pues se las compren y se pongan hasta el portavazo está chido está bien chido el portavazo puede ser tuyo puede ser viene la sesión de los Cial hay que decirlo que si viene pero todavía no todavía no ha sido grabada todavía no ha sido grabada pero el Remy cuando dice algo tan públicamente quiere decir que va a pasar si no se puede comprometer y no cumplirlo si imagínate no es como su manera de comprometerse tiene que comentarlo y ahora si hay presión los 3 o 14 televidentes que están ahí ya saben que vamos a también grabarlos si Lion va a estar tú ahí yo creo que Roberto Mora va a tener mucho trabajo ese día porque yo también voy a estar ahí tal vez nos tragamos al Chugo que nunca lo dijimos pero el Chugo ayudó a hacer las tomas de la sesión de reptilianos y nunca lo dijimos nunca lo dijimos pero un saludo de Chugo que el otro día estaba aquí parado afuera y decía nada pues si yo yo qué todo es violencia ha participado con nosotros y que andaba muy verguero por cierto ese día y andaba diciendo si yo voy a tomar las mejores fotos mañana y se abrió un espacio y el güey no quiso ir al final estaba muy crudo ya deja de tomar Chugo por favor no te hace bien Pray for Chugo Pray for Chugo y pues qué muchachos qué nos queda nos queda invitar a nuestro a nuestro historiador de esta noche Víctor vas a pasar o te vas a quedar en la sombra cuéntanos al menos una anécdota despide este programa con dignidad por favor una anécdota que no tenemos dice que no quiere dice que sí quiere dice que la está pensando que ya se tomó muchas cervezas que es mejor y se a dormir yo les puedo contar una de mi primera vez cuando vine en el lavajo este no por favor no no mi primera vez este aquí en el lavajo cuánto tiempo vamos a escuchar bueno todavía tenemos tiempo tenemos tiempo éramos pequeñines los Toxic este teníamos teníamos una de estas no existían no existían pero mira imagínate haber tenido imagínate haber tenido una de estas tú vienes a ensayar conozco gente que todavía tiene sus antiguas doradas así hay gente que está llenando esta y cuando lleguen la primera parte van a tener dos horas dos horas gratis y cuando lleguen la segunda parte van a tener tres horas gratis si recuerdan que alguna vez les tocó que la pared trabajaba aquí Guillermo Santos no recuerdo no sé si lo recuerdan más o menos me acuerdo él ya no lo veo tanto se ponía a comer acá dice que viene y no viene se ponía a comer sándwiches acá de atonos de pan tostado y se ponía a comer a su primer ensayo que vinieron ustedes y que no vino el baterista no si vino pero se tardaba en llegar yo toqué con ellos el Guillermo Santos y Guillermo Santos fue el primero que tocó con nosotros y quería dijo una hora y media no se sabe tres 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 dos minutos sus cumbia punks que tocaron le gustan mucho las cumbias punks a Guillermo Santos un saludo un saludo para Guillermo que espero que esté teniendo un periodo de su vida muy pleno muy feliz espero yo también yo también simplemente espero que sea un hombre feliz yo también que concrete sus metas vamos a ver si sigue siendo tan bueno para el Mortal Kombat a ver si logramos que venga mañana jueves a defender pues ahí al menos el orgullo a jugar un rato puede perder puede ganar no es un torneo se trata de jugar y pues usted quiere venir mañana jueves de juegos vamos a estar teniendo la liga de Mario Kart pero también tenemos más teles para que usted se ponga acá a jugar lo que quiera o si quiere estar en su casa viendo el torneo la liga pues lo puede ver a través de Facebook a través de nuestro de nuestro Facebook justo como ahora lo está viendo esta porquería mañana puede ver la otra porquería que vamos a hacer mañana no es porquería Mauricio no digas eso yo voy a maltratarnos como yo quiera yo voy a decir lo que yo quiera tremendo 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 el poder de 5 para la verdad yo quiero una de esas yo quiero una de esas es muy buena la verdad necesitas un vaso navajo solamente para eso no sé si se acuerdan también las cómicas del navajo se rompió el mío bueno más bien lo rompí por accidente no fue un arrebato pues mira creo que hay unos vasos allá arriba te puedes ir por uno de esos y ahí se sirven y hay que decirlo que navajo tiene todo tiene todo o sea el otro día llegó un vato todo ebrio hay que decirlo y pues el vato ocupaba cargar su teléfono celular aquí se puede cargar su teléfono celular no hay problema mira hay unos negros allá arriba a esos me refería desechables y es eso navajo tiene si ocupas un vaso hay un vaso para ti hay una cuchara hay una cuchara ocupas papel del baño hay papel del baño siempre necesito una cuchara ocupas un lugar donde comer tenemos esta pequeña mesa tenemos la vitrina una televisión para conectar tu computadora y trabajar necesitas sacar tus frustraciones te damos tarapas terapias psicológicas o sea aquí te escuchamos y te aconsejamos que hacer con tu vida amorosa financiera laboral académica y todo eso por tan solo 25 pesos es en serio me lo estás diciendo en serio te lo estoy diciendo 100% en serio porque si usted va a pasar aquí más de media hora utilizando nuestros servicios pues hay una cooperación una pequeña cooperación abajo de 25 pesos 25 pesos por obtener todo por aprender y divertirte ahora bien que si ya te quieres poner a llamear con tu compa y no venías tan preparado como está bien buena está muy buena así hay que decirlo hay encontraste tu vaso aparte se termino que esto ya oh ya ya apérate ya ya tienes mira curro mira lo que no rompí yo algún día espero que me vuelvan a hacer un vaso vas a tener que comprarlo vas a tener ya que comprarlo porque si usted quiere un vaso como este puede comprarlo por tan solo de hecho por aquí nos andaba 200 nos andaba viendo no si alguien quiere un vaso navajo mande un mensaje y se lo hacemos no se preocupe nosotros ya no son gratis como fueron en algún momento o sea ya era gratis y por eso cuido mi machina es mío para que no no puedo pagar esos están bien chilos entonces te puedes comer aquí también un coctelito de almeja o sea puede hacer muchas cosas con estos vasos la verdad y si quieres uno pues te hacemos uno yo quiero uno yo quiero uno 200 pesos vamos a tener que hablar con el fabricante de vasos pero a ver a ver si te mereces otro es que ya tuviste uno pero ya estamos de vuelta aquí en el navajo en la en esta temporada nueva de y hay que decirlo que también está la temporada nueva de la cloaca pasa ahí al radio navajo a nuestro spotify a escuchar sus nuevos podcasts y también están muy buenos y episodios y episodios de crónicas siniestras mil y una historias de terror de la vida real así que si usted quiere saber de monstruos que si existieron no de cosas inventadas como el chupacabras pase a crónicas siniestras y entérese de todos los macabros detalles de un chingo de crímenes que sucedieron en la vida real a cargo de Nadia Islas y el Roberto Mora la cloaca un programa de unas ratitas que viven en una cloaca y hablan de muchas cosas producido por el navajo records todo eso está en youtube todo eso está en youtube todo eso está en youtube todo eso está en spotify como radio navajo de Nelson Godín puede aplicarla de estoy trabajando escuchando el podcast eso está chido eso está chido eso lo aplico yo yo ya lo sí lo aplicaba cuando tuve trabajo que la sentaba tranqui tronco es como estar cotorreando no puedes estar cotorreando estás haciendo algo te pones un podcast es la necesidad humana de sentir que está practicando con alguien la necesidad humana de escuchar el voz de el Chepo el Chepo si tiene una vocesota impresionante si quieres escuchar una voz sexy y profunda si ponte la cloaca ponte la cloaca y aflújate el pantalón también crónicas y niestras la Nadia ah sí que no sé qué que los asesinos que dices me parece muy interesante lo que están diciendo vaya que es trepidante muy ricas sus voces un pequeño recordatorio que si quieren grabar un podcast pueden venir con nosotros y nosotros se los producimos chavos y ahora todos tienen ideas de podcast o sea como que ya todo el mundo literalmente sí pero no tienen cómo hacerlo ni cómo editarlo a lo mejor no tienen tanto tiempo vengan aquí al Navajo agenden una hora y los ayudamos con la edición de su programa no se preocupen lo importante es que sus ideas se hagan que no se queden en su cabeza y para eso existe el Navajo y sigue llegando maravilloso público un saludo ya hasta el fondo las risas de fondo tremendo baile tremendo baile la verga wow wow un paro y vengo me voy a caminando no hay papel si hay papel en el otro lado en el otro lado en el otro lado te estábamos diciendo que en el Navajo en el otro lado hay en el otro en el Navajo uno siempre hay siempre hay papel siempre hay papel siempre va a ver si usted necesita el baño venga aquí al Navajo un hombre necesitado llegó ahorita lo capturé en la cámara y quedó en la cámara muy bien muy bien pero retarda perfectamente bien lo que es el Navajo que a veces nosotros decimos no no vamos a subir historias de toda la gente que llega y que está pasando hay que poner una cámara aquí en la esquina pero aquí aquí podríamos a lo mejor algún día si tenemos ese canal 24-7 del Navajo Big Brother Big Brother Navajo pero siempre está transmitiendo en una página acá sin dominio acá el Navajo transmitiendo acá 24-7 a ver las palomas que se meten en la noche nomás acá 24 horas una paloma así pegada a la cámara acá no ya no se meten palomas una vez se metió una y puso un huevo un huevo hay video de eso algún día hay un video yo bueno me lo han dicho desde pequeño la verdad no te voy a mentir que tengo cara de paloma quizás venían por eso quizás por eso pusieron un huevo aquí excitabas a las palomas de los alrededores tus peromonas adolescentes quizás es mi animal espiritual no es como mi alebrije una rata con alas ¿no? una rata emplumada una rata emplumada un saludo a todos los pichones que estén cerca de un televisor porque seguramente hay varios los pichones son animales que se han adaptado muy bien acá a la comunidad humana han reconectado mucha información sobre nosotros los humanos la pandemia les ha pegado bien duro porque como hay menos turismo hay menos basura comestible en la calle entonces se han tenido que acercar más a humanos hay menos bolsas de tostitos locos menos coco loco así derramado hay menos palomas con un dedo que les falta ¿no? cóctel de elote así que o palomas sin cabezas yo vi en la escuela de una paloma que tenía atravesado una aguja y así andaba y andaba varios veces ¿a poco? a lo mejor no atravesó el vaso sanguíneo también a mí me ha tocado ver palomas con las patitas acá bien madreadas mochas aquí había una mutiladas sí como que era la madrota de todas las palomas de por aquí también vienen unos animales unos perros con lentes este ah el perro con lentes sí bueno a uno el canelo el canelo el canelo que tiene un problema de conducta ¿no? tiene un problema de conducta y un ligero caso de homosexualidad ¿no? no pues creo que no es homosexualidad creo que es así como pansexual ¿no? no le importa siempre o sea siempre cuando sea cuadrúpedo o sea siempre cuando andan en cuatro patas se levantó ah eso es pansexual es así como no tiene nada que ver con pan si es gato si es cabra no tiene nada que ver con pan no tiene nada que ver con no ya sabes de todo por si no sabías lo que era de un pansexual aquí te lo explicamos en abajo recor andan en cuatro patas eso es cuadrúpedo ya ya no cuadrúpedo sexual estoy muy mal informado a mi toma el señor la educación pública ahí en la iglesia 100% exactamente entonces todo lo que sé es que un hombre y una mujer el clero y hay que ser bebés y hay que ser bebés y un bebé en abajo y hacer más bebés y hacer más bebés y hacer más bebés y hacer más bebés y luego morir si quiere ver palomas vengan abajo o sea no solo es ensayar también puede ver palomas la naturaleza la verdad la naturaleza nos pone aquí el cabeto el sábado llegó bien pedo un amigo de los hipogrifos preguntando si había retas de super nintendo pues no nada más preguntando eso ¿no? ¿quién sabe? el sábado no fue ese güey que decías ah sí el que hace que ahora todo cueste 25 pesos ese güey es el culpable que ahora usted cuando esté aquí tenga que pagar 25 pesos y no es que la vayamos a correr pero al menos ya está dicho ¿no? ¿what? es que luego viene gente y quiere estar aquí de agrapa y no trae nada nuevo no trae nada bueno como el chino el chino te maldigo no 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 hay que decirlo el chino es de los más nobles queremos poner un filtro cuando llegamos el vino hace como 3 días y llegó y se fue y dijo hey toma un billete de 25 pesos un billete de 25 pesos con la cara del maury acá el pinche billete del navajo me estaría muy verga los navajos dólares el billete de 25 pesos cabrón vamos a ver por favor AMLO tómalo en cuenta cuando consientas firmas tal vez la moneda de 5 pesos está sobrevalorada porque en realidad es siempre para pagar 25 toma este billete con tu cara bueno ya no hay nada que decir más que beber y seguir bebiendo así que les recordamos que si quieren beber pidan una síncopa búsquenlos en Facebook es con Y hay servicio a domicilio hay servicio a domicilio hay servicio si pues pidan pidan a su casa tenemos últimos comentarios nomás para irnos o ya nos vamos no creo que ya nomás puse un hashtag el palomo le faltan clases de etimología almora dice el cabeto si el cabeto que es etimología para empezar la ciencia que estudia el origen de las palabras wow el origen de las palomas de las palomas wow es un maldito universitario felicito pone el chino troleado remi medina el curro quemando raza y alejandro gong un billete de veinticinco navajonedas navajodólares navajonedas navajones navajomesos no muchachos recuerden que aquí el navajo siempre va a estar abierto para ustedes pero si va a pasar aquí a hacer uso de nuestros servicios pues coopere con la cantidad de veinticinco pesos eso a nosotros nos ayuda venga aquí hablamos aquí hablamos no ni madres traga veinticinco pesos si no no venga son veinticinco pesos o un tributo si va a venir a estar valiendo pito mejor no venga es lo único que voy a decir por favor venga aquí traiga cosas buenas no como el wey del sábado ya Mauricio ya sabes que que onda ya sobres ya me voy ya me voy sobres eh falta tu grito no ya es de inicio bye despedida bye bye nos vemos en la siguiente transmisión kawaii de su ne ña ña pueblo navajo es todo muy hermoso pueblo navajo aquí si te escuchamos pueblo navajo es todo muy hermoso pueblo navajo que no lo sé